Muy buenas chicos, que tal, como estáis, sed bienvenidos una vez más a vuestro canal de confianza, el canal de Wanker con G y con Q Que tal, como lo lleváis, ya queda nada para que empiece la liga Santander Os recuerdo, como siempre, que aún estáis a tiempo de uniros al vivenguer oficial de la liga del chiringuito audiovisual Aquí podéis ver lo que sería mi equipo, estoy intentando equilibrar los presupuestos para poder alinear a Rafa Mir ¿Por qué? Porque será próximo jugador del Atlético de Madrid, señores, a ver, ¿cuántos participantes hay? ¡Bueno! ¡601! ¡601! ¿Podremos llegar a 1.000? Bueno, ya sabéis que tenéis el link en el comentario fijado Hoy sí habrá directo, por cierto, directo en twitch.tv barra elchiringón Lo que me gustaría hacer hoy es ver qué tal juega, por ejemplo, Rafa Mir Vamos a ver sus highlights, sus partidos de los Juegos Olímpicos Vamos a ver también a Bernardo Silva, a futbolistas que estén sonando para este Atlético de Madrid Chicos, a ver, en este vídeo, en el día de hoy, ya lo sabéis, twitch.tv barra elchiringón Vayan, síganme y estén atentos a mis directos para poder interactuar conmigo Y también no olviden que si le dan al botón del me gusta, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo Chicos, ayuden a este pequeño youtuber a comer, a llegar a final de mes Estoy llegando muy bien, gracias a vosotros No permitáis que deje de vivir, ¿no? Como un burgués Bueno, venga, a ver Tenemos varias cosas por comentar Empezamos por la primera, os doy una pista para que sepáis de qué vamos a hablar A ver, aquí tenéis la pista ¿Qué os dice esto? Sí, vamos a hablar de Kylian Mbappé Obviamente lo del Atlético de Madrid es... No sé, ciencia ficción No, 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 olvidaros, aquí no va a venir ¿Os acordáis cuando os dije hace unos días que me constaba que Mbappé había comprado casa en Madrid? Obviamente no soy el chiringuito de jugones Dije, puede ser por miles de razones Pero el tema de Leo Messi me ha hecho abrir una teoría que les puse aquí sobre la mesa En aquel vídeo donde hablaba de la oficialidad, de la salida de Leo Messi Y hubo mucha gente que me tomaba por loco Incluso me decían, ¿no? No, Wanker, es una medida de presión ¿Qué cojones, tío? En fin, una medida de presión del Barça para la Liga Chorradas, ¿no? Y luego el tema de Messi al PSG Y yo no digo nada Ya he comentado en mi vídeo del día de hoy del chiringuito audiovisual Que futbolistas del PSG ya daron indicios de lo de Messi, ¿no? Y también, claro, los rumores de fichajes también Como que si lo analizas ahora Parece que previamente ya te avisaban que Leo Messi no continuaría en el Barça Por este tema de que dicen, no, es que Joan Laporta se ha dado cuenta ahora de que no puede No Lo que yo creo es que nunca se atrevieron a decirlo Pero ya desde hace tiempo lo sabían Desde los inicios de Padrón Damón, yo creo incluso, ¿eh? Repito, es que Claro Ya varios futbolistas Neymar, Di María, Pochettino, el director deportivo del Barça Ya decían Oye, del Barça no, del PSG, perdón Ya decían Ojalá Messi aquí, vamos a intentarlo Ya lo sabían Y Leo Messi ha hablado con ellos Y seguramente ya lo sabría también Pero bueno, si ustedes quieren vivir en su mundo de colores Donde os dicen que sí Que queréis creeros, ¿no? Que Laporta se enteró ayer de que no podía inscribirlo Bueno, pues nada O podéis seguir pensando, ¿no? Que sigue siendo una medida de presión para no Para la Liga En fin Qué angelitos, ¿no? Qué ricos Míralos qué ricos A ver Tras esto Tras ver que Messi va a fichar por el PSG Y viendo que Mbappé compró casa en Madrid Me cuadra perfectamente Que Mbappé fiche finalmente por el Real Madrid Tiene que haberla liado muy parda para que esto pase Aunque ayer vimos Que había periodistas que decían Que había una fórmula para tener a todos No me terminaba de cuadrar Sinceramente Oye, ojalá Soy el primero que no quiere Simplemente doy mi opinión Repito, la única información que tengo Es lo de la casa en Madrid Pero ya hemos visto aquí, por ejemplo A Andrés Sonrubia Que se ha arriesgado bastante Porque él sí da por hecho Que Mbappé no va a continuar en el Real Madrid Mbappé está más fuera que nunca Del conjunto parisino Y su salida en agosto Es una realidad Comenta aquí, ¿no? Que ni los fichajes de Ramos, Vignal Dunacraft, Don Aruna Y además Leo Messi Han hecho cambiar de opinión Al futbolista francés Bueno, pues ya tenemos uno más Que se une al barco Toda esta gente Que decía Los negacionistas del Fair Play Están diciendo ahora Que no va a llegar al PSG Chicos, soy el primero Que me gustaría daros la razón Pero es que yo no me caso con nadie Y si viene, pues mira De puta madre Si no viene, digo Si se queda en el PSG De puta madre Pero yo simplemente os preparo Para lo peor Tic-tac, ¿no? Es que lo advirtió hasta Pedrerol Tic-tac Tic-tac Aunque tanto tic-tac Debería de dimitir De una vez No lo ha hecho Ha hablado con Grefg, tío Qué cojones A ver Ahora sí vamos con el Atlético Señores ¿Qué comentan por aquí? Lo que os dije ayer, ¿no? El Atlético estará presente En la FA Cup Debate en el Atlético Por el futuro de Giuliano ¿Os gustaría el Cholito? Chicos, en el primer equipo Del Atlético Ponedmelo por los comentarios ¿Os gustaría el Cholito? En el Atlético En el primer equipo Para jugar esta Liga Santander La Champions La Copa ¿Os molaría? Yo no sé hasta qué punto Entiendo a Simeone, ¿no? Porque puede haber Un pelín de toxicidad En el vestuario Por esta Por el tema La relación paternofilial Que hay Pero Simplemente os digo ¿Os gustaría o no os gustaría? A nivel deportivo ¿Y qué opináis luego A nivel extradeportivo? Comentan luego por aquí también Noticias curiosas Que Amanda San Pedro Se ha pasado al 6 de Coque Nuestros dos capitanes Llevan el número 6 Tanto del femenino Como del masculino Y luego aquí comentan El tema del futuro De Ivo Gerbic Que comentan que las opciones son El Lille El Granada O la Premier League No sé qué equipos De la Premier League Exactamente Dicen que lo comenta El diario AS Así que como siempre Para cogerlo con pinzas Y dos equipos De la Premier League Basándome en que No me creo una puta mierda Vosotros ¿Qué equipos Podríais pensar Que son ideales De la Premier Para Para Ivo Gerbic Este portero No se puede ir Traspasado Y tiene que jugar En un primera Ya ha demostrado En esta pretemporada Su potencial Para esto sirve La pretemporada Que mucha gente dice No es que no juegan Los titulares Vale La pretemporada Es cierto Que es para que cojan ritmo Los futbolistas De cara al primer partido Ahora es una excepción Porque se ha jugado La Copa América Y la Eurocopa Pero de normal Es para eso Y también Para ver el potencial De los que no suelen jugar ¿No? Los suplentes Los muy suplentes Y la gente de la cantera Y ya hemos visto Que Ivo Gerbic Tiene potencial A ver Ahora vamos con esto Kun Agüero ¿No? Kun Agüero Comenta Mateo Moreto Sobre el tema De Ivo Gerbic Que el Lille Empuja mucho Por el portero Del Atlético ¿No? Ivo Gerbic Sobre todo Aparte que el diario As comenta esto Dice Mateo Que el Lille Es el que más insiste No ha aclarado Si cedido o no Porque hace unos días Decía que querían Traspaso No cesión No ha respondido Porque mucha gente Le pregunta No cesión 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 Vale Pues no lo sabemos Chicos ¿Dónde veis vosotros A Ivo Gerbic? Repito Caja de comentarios Ahora vamos con un tema Que mucha gente Se preguntará ¿No? Mucha gente tendrá Las dudas De si esto es posible Hablamos del Kun Agüero ¿Es posible Su vuelta Al Atlético de Madrid? ¿Por qué saco este tema? Aquí lo podéis ver Comentan que al parecer El Kun Agüero Tras el anuncio De la salida De Leo Messi El Kun Agüero Se ha enfadado Se ha sentido Estafado Porque el club Le prometió Que jugaría con Leo Messi Y no va a ser así Y quiere marcharse Del Barça A ver Os voy a contar Una anécdota Que ya he contado Hace semanas Pero nadie me creía Vale Os la vuelvo a contar El Kun Agüero Hace tiempo Su representante Lo ofreció Al Barça Y Joan Laporta Le dijo Que no Que no estaba interesado En hacerse con el Kun Agüero Y de hecho Os acordáis Que Koeman Pedía a Memphis Depay Pues obviamente Laporta dijo Que no El propio representante También lo ofreció Al Atlético de Madrid Y Gil Marín Dijo que no Porque cobra Unas 10 manzanas Creo 10, 11, 12 Era su ficha actual En el Barça Se la bajó Pero en el Atlético No se la iba a bajar Cobraba eso No se lo quería bajar Y Gil Marín No lo veía viable Y dijo que no Seguía insistiendo Al Barça De vez en cuando Al Atlético Hasta que de repente Laporta Tras rechazarle Tantas veces De repente Vio que Que se complicaba La renovación de Leo No la inscripción Sino el tema De negociar su renovación Se complicaba Y días después Veo que de repente El Barça Si le interesaba El Kun Agüero Y a los días Hizo oficial Su fichaje Claro ¿Qué me hace pensar esto? Que una de dos O el propio Barça Lo está filtrando Para ponerlo en venta O si El Kun Agüero Está enfadado Pero al Barça Le da igual Que esté enfadado Porque en principio No contaban con él Lo trajo Leo Messi Siempre he dicho Que es increíble Que un futbolista Traiga otro Pero los del Barça Lo veían bien Como veían bien Tantas cosas Hasta que de repente Les da en la cara Claro entonces Dicho esto Están diciendo Que el Kun Agüero Quiere irse del Barça Y lo que comenté yo es Por favor Que no llame A Gil Marín Y Mateo Moreto También ha hablado De esto Le comentan por aquí El tema El Kun Agüero Lo mejor no fue En este tweet Fue En este A ver Mira aquí está Mateo ¿Sabes de que Eso que comentan De que el Kun Quiere irse del Barça Y dice Sé que él y su entorno Están decepcionados Enfadados Pero por ahora No me consta Que quiera irse Pero vamos a ver En las próximas horas Si sea algo más Voy a aclararlo Y el entorno Del Kun Agüero Desde Argentina Por lo menos Eso decían Periodistas de Argentina Decían que el Kun Agüero No se quería marchar Claro entonces Por eso digo Que me huele más A filtración Por parte Del Fútbol Club Barcelona Y si es por parte De Agüero Repito El propio Barça Le va a dar igual Porque de hecho Ya comentó Padrón Damón Que el Barça Podía vender Al Kun Agüero A pesar de haberlo fichado Pero que el Kun podía denunciar Al Barça Por no cumplir su contrato Pero si quiere irse ¿Qué denuncia va a poner? Si él tampoco lo quiere cumplir Un auténtico lío todo De verdad Lo del Barça Es una telenovela Digna ¿No? De tirarte 8 horas en la tele Viendo todo ¿No? De maratón Muy curioso La verdad Muy curioso Pero no 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 Chicos No va a fichar No va a volver Al Atlético de Madrid Simplemente Digo y espero Que si quiere irse Finalmente Que no llame A Gilmarín Por Dios No me jodas Pero bueno Queda ahí como anécdota ¿No? El tema de De lo posible Que fue El Kun Agüero Que repito Aquí no se quería Bajar la ficha Se la bajó En el Barça Menos mal Que finalmente Rafa Mir Fichará Por el Atlético de Madrid Ni Griezmann Ni Agüeros Ni pollas en vinagre Tío Rafa Mir Será el delantero Del Atlético Ya he explicado En el chiringuito audiovisual El por qué No te tiene que decepcionar Pero bueno Cada uno ahí A lo suyo Voy a ver si por aquí Hay algún tipo Mira aquí está Uff 15 millones de euros Baratito Baratito Me lo quitan de las manos Baratito señores Por favor ¿Cómo puedes no bancar Este fichaje? Pone cuánto va a cobrar A ver Cuánto va a cobrar A sus 24 años Es uno de los futbolistas Más prometedores Del fútbol español Clave con el Huesca Hace dos temporadas Consiguiendo el ascenso Tal Los Juegos Olímpicos Bueno Han perdido La final finalmente Contra Brasil Pero él no ha jugado Tío No ha jugado Bueno Yo simplemente digo Que me parece Un muy buen futbolista 15 millones de euros Es un regalo O sea Seguramente El Atlético Gaste ese dinero Que iba a gastar En un fichaje gordo Para la delantera Lo gaste En otra posición ¿En cuál os gustaría? Bueno Os leo como siempre Por la caja de comentarios Chicos Aquí me despido Y nos vemos En twitch.tv Barra el chiringón Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!